Pero bueno, esto es lo que te motiva a seguir el día a día trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera. El último partido con Barcelona volviendo a su nivel, desplegándose por toda la banda derecha, ¿es el Velasco que aquí se conoce? Bueno, claro, eso es lo que uno siempre busca, llegar a su nivel. Bueno, tuve muchas lesiones, donde me complicaron un poco. Pero bueno, lo importante es que estoy subiendo a mi nivel y bueno, terminar de la mejor manera. ¿El año, lo personal de Pedro Pablo Velasco, cómo ha sido Copa Libertadores, campeonato ecuatoriano? Bueno, en lo personal, bueno. Bueno, porque se hizo una buena Copa Libertadores. Esto de lo que es el fútbol, estas cosas te pasan. Pero bueno, hay que seguir, esto no ha terminado. Bueno, vamos para adelante. ¿El deseo es quedarse en Barcelona la próxima temporada? Bueno, eso sí, claro. ¿Quién no quisiera quedarse en Barcelona? Esa es la intención, pero bueno, hasta ahora estamos en conversaciones y esperemos que se solucione lo más pronto posible. ¿Qué traje falta nomás para que se pueda dar su renovación con Barcelona? No, son pequeñas cosas que faltan. Pero igual estamos pensando cómo solucionar esto. Igual los directivos están haciendo su trabajo. Igual nosotros estamos tranquilos esperando lo que ellos nos propongan y bueno, resolverlo. ¿Pero hay ofertas de clubes cercanos a Barcelona que le han acercado usted a una propuesta? Bueno, yo hasta ahora lo que estoy pensando es Barcelona. No tengo por qué pensar en otras cosas. Hasta ahora Barcelona me ha tratado bien, contento. Estoy contento de estar en la institución. Bueno, hasta ahora el pensamiento solo es Barcelona. ¿Este reconocimiento es importante también por la labor que el futbolista realiza cada año? ¿Y usted lo ha hecho también con Barcelona? Bueno, sí, como digo, esto motiva. Esto motiva a seguir trabajando, a seguir esforzándose. Y bueno, hay que asumirlo con responsabilidad también porque igual es algo que te lo dan con mucho cariño. Y bueno, estar tranquilo y seguir trabajando, esforzándose. Pedro, ¿le seduce la posibilidad de continuar en Barcelona más con el hecho de que estaría logrando nuevamente el cupo a las Libertadores del próximo año? Bueno, esa es la intención ahorita, terminar de la mejor manera estos dos partidos y bueno, ahí ver si se puede clasificar a la Copa. ¿Qué pensar el fin de semana ahora Fuerza Amarilla, terminar con Macaray en el estadio monumental y aspirar todo, como no, a Copa Libertadores? Bueno, sí, hay que seguir trabajando. Todavía quedan dos finales donde sabemos que tenemos que asumirla con responsabilidad. Y bueno, esperar resultados para ver si se alcanza llegar a la Copa.